Página 26 Signos de la relación con los subordinados La falta de tiempo y el exceso de detalles triviales no son los únicos signos que denotan una delegación deficiente. Otros se hacen evidentes en la relación con los subordinados. ¿Cuándo fue la última vez que usted le pidió a uno de sus subordinados su opinión sobre una tarea específica? ¿Ha observado con cuánta frecuencia usted dice, haga esto, en vez de cómo marchan las cosas? Delegar es un acto interpersonal. Si las relaciones personales con sus subordinados andan mal, entonces tendrá problemas para delegar. Esto no significa que por el solo hecho de ser amable y bien educado, un gerente sepa delegar con efectividad. Sin embargo, si suele ocurrir que los gerentes reservados, autócratas, desconfiados y poco comunicativos se enfrentan con mayor frecuencia a problemas cuando tratan de delegar funciones. Por ejemplo, a la jefa de un equipo de ingenieros de diseño, le pidió el director que explicara por qué razón la productividad de su equipo siempre era menor que la de los demás. No pudo encontrar el motivo. Sus subordinados, sin embargo, sí podían. La encargada del área no toleraba ni el más mínimo error, ni tampoco compartía con ellos la información. Pensaba que no había ningún motivo para que estuvieran enterados. Como resultado, sus subordinados se apegaban en todo a los reglamentos. Revisaban su trabajo con más detenimiento del necesario para evitar problemas con ella. En ocasiones estaban ociosos esperando las nuevas instrucciones, como si fueran soldados. La intolerancia de la jefa respecto de las fallas más insignificantes y su incapacidad para ofrecerles la información que necesitaban eran signos de su ineptitud para delegar funciones con efectividad. La respuesta de su gente A sus subordinados les falta iniciativa. Sus subordinados no le consultan nada o viceversa, le consultan todo. Con frecuencia sus subordinados se muestran insatisfechos con su trabajo. Cuando existe una pésima delegación, usted será el que dirija. El subordinado le seguirá. Si usted no mantiene el ritmo, además, ambos irán directo o con rumbo al fracaso. Si sus subordinados muestran iniciativa, significará que usted ha delegado las funciones adecuadamente. Si ocurre lo contrario, no habrá ninguna iniciativa de parte de sus subordinados. Una deficiente delegación es como una carreta que usted arrastra pesadamente, en tanto que sus subordinados se convierten en cómodos pasajeros. No se sorprende, entonces, si tiene problemas para administrar su departamento. Veamos el caso de un gerente de mantenimiento encargado de un gran complejo fabril. Los supervisores de cada turno no mostraban ninguna iniciativa. Cualquier propuesta de cambio en los turnos de guardia, cualquier decisión de compra, cualquier problema con la calendarización, le aguardaban siempre en su escritorio. ¿Es que su gente era simplemente apática? No, el problema era que él no sabía delegar. Cada vez que alguno de los supervisores le preguntaba, ¿Qué te parece? El gerente daba una respuesta concreta. Empezó a surgir el síndrome de hay que halagar al jefe. Y siempre le pedían su opinión. El jefe debió haberse percatado de que la falta de iniciativa del personal se debía a que él no sabía delegar. Si los subordinados nunca se acercan al jefe para consultarle algo, ello también constituye un síntoma de que no se delega adecuadamente. ¿Se da usted cuenta de que hay problemas sólo cuando el error es evidente para todos? ¿Trata a su personal de ocultarle las dificultades que enfrentan en el cumplimiento de una tarea específica? ¿Intentan convencerlo de que todo anda bien cuando en realidad no es así? Quizá usted revela a su subordinado del cumplimiento de una tarea específica al primer indicio de que tiene dificultades. O tal vez usted con demasiada facilidad culpa o subestima al empleado. Posiblemente se le ha olvidado que existe un proceso de aprendizaje para cualquier tarea. Las consecuencias de una actitud semejante siempre se reflejarán en sus subordinados. Usted debe estar alerta a cualquier indicio de que no está delegando las actividades de manera adecuada. Página 28